Y les vamos a hablar de los problemas que tienen las personas con movilidad reducida. Están viendo ese coche, ¿no? Está aparcado en una plaza para personas con movilidad reducida, ¿no? Y como están viendo, pues le falta esa tarjetita. Bueno, pues esto es tan usual que la policía local de Murcia, en lo que llevamos de año, en solo seis meses, ha interpuesto más de mil denuncias por hechos similares. Más de mil denuncias en total. De esas, casi mil, es por vehículos que sin ningún tipo de tarjeta, bueno, pues aparcaban en esos sitios que son para personas con movilidad reducida. Y están viendo el icono, tanto en estas señales verticales como la señal pintada en el suelo. Pero no solo eso, de esas más de mil denuncias había personas que esta tarjeta la llevaban manipulada, falsificada. En algunas ocasiones utilizan fotocopias, la modifican para poner la matrícula o el nombre de la persona que conduce ese vehículo o incluso llegan a usar tarjetas de personas que han fallecido. Esto, por cierto, se ha hecho bastante viral, que si quieres mi plaza, pues te doy también mi situación, porque aparte ocasiona un problema para las personas que realmente lo necesitan. El asunto es que si llevamos una tarjeta, como les decía, que está manipulada, que la hemos falsificado, que es falsa, la Policía Local de Murcia lo que hace es inmovilizar el vehículo, llevarlo hasta el depósito municipal desde donde tendremos que sacarlo. Y no solo eso, sino que nos enfrentamos, ojo, a una sanción de 1.500 euros. En lo que llevamos de año, la Policía Local ha impuesto más de 975 denuncias por estacionamiento en la zona de discapacitados sin autorización. También ha impuesto 220 denuncias contra la ordenanza con motivo de estacionar llevando una tarjeta de uso de discapacitados que está falsificada o incluso caducada o que los datos no sean visibles. El protocolo que llevamos desde Policía es que se le inmoviliza el vehículo, se retira también al depósito municipal, así como se le decomisa también la tarjeta depositarla en el ayuntamiento para la anulación de esa tarjeta que se está realizando un uso fraudulento. En la ordenanza, dentro de las infracciones muy graves, establece la utilización de esta tarjeta de uso de discapacitados, la cual está falsificada, está caducada, incluso se hace una manipulación de esa tarjeta. Esas infracciones muy graves se suelen sancionar con 1.500 euros. Hacemos unas vigilancias especiales en este tipo de estacionamientos para comprobar que efectivamente estas tarjetas están bien, están correctas, no tienen ningún tipo de datos que sean fraudulentos y allí se consigue estas 220 denuncias a la ordenanza, que se han puesto por la ordenanza. Y también se vigila este tipo de estacionamientos por si no está puesta colocada la tarjeta, sin autorización. Casi mil vehículos que se han estacionado en este tipo de estacionamientos de discapacitados sin autorización, sin llevar la tarjeta colocada.